En diciembre cumpliría 79 años el gran Juan Manuel Puig enfocado en el cine que terminó dedicándose a la literatura hizo ocho novelas, entre ellas muy famosas boquitas pintadas, por ejemplo El beso de la mujer araña o también La venganza de Rita Heuer, que era una de sus artistas predilectas la que hizo Gilda con Glenn Ford, la famosa cachetada cuando en aquella época pegarle a una mujer era una gran ofensa en el cine Estamos en General Villegas, estamos esperando por el título mundial de Jessica Bopp que va a enfrentar a la colombiana Olga Julio de la mejor manera quiere terminar el año Jessica Bopp Latuti quinta pelea en el 2011 que fue galardonada en la última convención de la Organización Mundial de Boxeo enfrentando a esta colombiana que ya conocemos que peleó en México, en Panamá, en Trinidad y Tobago nunca ganó de visitante y viene a examinar la mona, como le dicen esta chica nacida en Barranquilla precisamente en la Tutibop allí vemos a las abanderadas que son destacadas deportistas de General Villegas Jamel García, campeón argentino y sudamericano en 100 metros vallas y en alto y Valentina Álvarez, la campeona en torneos de Buenos Aires tercera en la Argentina en cadetes se prepara Fernando Cisarello, el anunciador nos preparamos nosotros para vivir una de las últimas veladas en boxeo de primera acá está la mona acá viene la colombiana es la mona, mona esta es Olga Julio la chica de San Onofre, Colombia que vive en Barranquilla la presentamos con Silvana Carcetti la que viene a desafiar a Jessica Bob Silvana querida claro que sí, Walter ya está sobre el ring la retadora al título del mundo su nombre completo es Olga Julio nació en San Onofre tiene 25 años nacía el 9 de febrero de 1986 y reside actualmente en Barranquilla debutó como boxeadora rentada en 2006 y esta noche registró en el pesaje 48 kilos 900 su último combate lo hizo el 30 de septiembre de este año ganando por knockout en la tercera vuelta frente a Yoleima Blanco en Barranquilla su récord 10 victorias 6 antes del límite tiene 11 derrotas y un empate hablábamos de los grandes choques de argentinos y colombianos recordábamos a Monzón Valtés a Falucho Lacer nuestro compañero frente a Prudencio Cardona la gran pelea en Barranquilla entre Ricardo Cardona y Sergio Víctor Palma Pam Belé y Nicolino Loche Happy Lory y Metalleta López en abril del 88 en Cartagena de Indias y tantos grandes choques tantos recuerdos entre colombianos y argentinos cuando ahora se viene la campeona del mundo atención el Will de Provincia de Buenos Aires quizá la mejor exponente de todas las campeonas del mundo que tiene la República Argentina se viene la Tutti acá está Jessica Bob quiere mantener su invicto de 18 peleas este es el hermanito de Jessica ¿no? mirá como le enseñó a bailar tenemos una boxeadora coqueta que se hace las manos antes de la pelea que se maquilla que va a la pelujería y que además baila completito en general Villegas próxima sendera y cuadrilátero los números y antecedentes de nuestra campeona del mundo Jessica Bob Silvana es toda tuya agarrala que no se te cape es campeona del mundo es mini mosca tiene dos coronas y además de todo el talento tiene un carisma único su nombre es Jessica Yolanda Bob nació el 11 de abril de 1984 en Wilde tiene 27 años debutó como boxeadora profesional en 2008 y su última presentación la hizo en Puerto Rico ganando por knockout técnico en la primera vuelta frente a Susana Warner Warner su récord 18 victorias 8 antes del límite y está invicta sin empates registró en la balanza 48 kilos 500 mañana desde Corrientes el indoor show en T-Sport juega en Argentina Uruguay desde las 20.30 con el Mancuso Ruggeri Gamboa Soñora entre otros muchas estrellas con Palacio Matías Palacio y el turco Rafael y también estará Trifulca Zaponi allá están Damián Saracho y la bomba de Morón bienvenuto vamos a la presentación de la pelea estimado amigo cuando usted quiera buenas noches bienvenido señoras, señores muy buenas noches bienvenidos a otra fiesta del deporte de los puños a través de la pantalla de T-Sport al mejor estilo de boxeo de primera desde General Villegas en el Zoom de bomberos voluntarios en la provincia de Buenos Aires para vivir para disfrutar el encuentro estelar de la noche donde está en juego el título mundial OMB de la categoría Mini Mosca agradeciendo la presencia de todos ustedes y antes de dar comienzo al combate estelar agradecemos la presencia y compartimos con un fuerte aplauso el retiro de las banderas de Colombia y la República Argentina la presentación de Fernando Cisarello en General Villegas combate estelar de la noche a 10 round se enfrentan en el rincón azul de Colombia Olga Julio acusó en la balanza 48 kilos 900 4 8 900 en el rincón rojo campeona AMB y OMB título que expone de Wilde en la provincia de Buenos Aires Jessica Yolanda Bo acusó en la balanza 48 kilos 400 4 8 400 son jueces de esta pelea los señores Jorge Trípoli de Chile señor Hugo León de Uruguay y Ramón Cerdán de Argentina supervisor designado por la OMB Jorge Melina es árbitro de este combate el señor Jorge Basile de Argentina a 10 round título mundial categoría mini mosca ¿cómo están las moscas? ¿no? mes de diciembre con muchos recuerdos y nostalgia casi todos éxitos para el boxeo argentino a través de la historia el miércoles 7 de diciembre se cumplió en 41 años de la gran pelea en el Madison Square Garden de Oscar Ringo Bonavent y Cassius Clay memorable pelea el lunes se van a cumplir de la pelea de Loche Fugit 12 de diciembre del 68 y el 12 de diciembre del 59 el Lunapar vivía una noche gloriosa memorable y muy recordada cuando el gran Luis Federico Thompson le ganaba por lo cabo en el cuarto round con un gancho con un cross de mano izquierda sensacional al que era entonces campeón mundial el norteamericano Don Jordan fichas imborrables para el boxeo argentino todas en el mes de diciembre cuando quiera Basile toda verde y amarillo el saludo para Pitín Ponce de Atilra acá está Jessica Bo con la colombiana defendiendo su título mundial estamos en pelea primer round y con mucho calor ¿no? la colombiana primera tercera décima no hay ranking de los otros ah ¿se nueva? hay son dudosos pero existen yo he leído pero bueno no se te cuenta que no existen vamos a ser sinceros ah bueno bueno pero si hay bueno está bien ok supuestamente uno entiende de que Jessica Bo ser la mejor boxeadora Liga por Libra sin duda para nosotros para el mundo entendemos que tiene que salir a irosa sin complicaciones pero la veo grande a la colombiana la veo con una estructura bastante importante que no parece que fuese mosca mini mosca parece que fuese una mosca es que Olga Julio también combatió en mosca y en super mosca en super mosca se enfrentó Ana María Torres la buena boxeadora mexicana que tiene ese país que es campeona del consejo de esa división ahora probando en esta división dos menos un Chantel Martínez peleó también peleó afuera cuando tenía en Tobago en Canadá tiene experiencia internacional a pesar de no haber ganado una trota mundos llegando con la derecha de apertura Jessica es mucho más alta la colombiana ese es el trabajo de Jessica Bob quizá si acostumbrada a combatir con boxeadora salta Jessica en su última etapa de boxeadora profesional están en la media distancia la está calculando con la mano izquierda bailoteando permanentemente alrededor de la campeona del mundo la colombiana buscó abajo acorta la distancia y llega abajo la campeona está parada como zurda ahora tiene que achicar mover la cintura meterse adentro y lo hace bien Jessica entró la tuti con la derecha arriba de nuevo campana final del primer asalto nos tomamos una breve pausa desde General Villegas con el título del mundo 10 para Jessica Bob 9 para Olga Julio en este primer asalto nos están viendo en Pampa de los Guanacos ¿saben dónde es esto? Santiago del Estero allí el amigo Hormiga Díaz que tiene un gimnasio muy lindo están viendo boxeo de primera Jessica Bob la campeona del mundo defendiendo su título luego se viene Pumito Almedo frente a Videl Monterrosa Muñoz una pelea que promete knockout si uno seguía por los antecedentes sorprendiendo con la derecha de apertura Jessica como es su costumbre es que está parada de zurda la colombiana y para los zurdos no hay nada peor que una derecha de apertura y luego el color de izquierda como hace Jessica Bob llegando con derecha y con izquierda arriba y otra derecha más todos golpes rectos que perforaron la guardia de la colombiana acelera Jessica Bob da la impresión que quiere terminar rápido la pelea que encontró la llave encontró el camino y va a insistir hasta el hartazgo por esa vía tiene una obsesión que Susi kendikian ya nos lo decía en la nota de apertura que está firmada la pelea para combatir en el 2012 es la pelea que queremos ver la gran pelea y se puede llegar a concretar está insistiendo mucho con su promotor sin duda para nosotros este sería una gran pelea pero yendo a esta pelea hay mayor capacidad atención 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 derecha a izquierda derecha a izquierda y viene Conteo 4-5 va a ganar por no causa Jessica Bob como decía Falucho hay una diferencia abismal boxística 7-8 veremos Basile si la ves bien para dar que está el knockout es knockout es knockout es knockout es knockout en el segundo round retiene el título del mundo Jessica Bob muy poca resistencia de esta colombiana termina bien el año Jessica Bob con 5 peleas en el 2011 ganar donada en la convención en Puerto Rico de la Organización Mundial de Boxeo knockout en el segundo round knockout efectivo para la Tuti Bob que engrosa su promedio a 19-0 con 9 knockouts victoria victoria de la Tuti Bob una definición perfecta eficaz lo venía gestando en estos pocos segundos que transcurría el segundo asalto había encontrado el camino de filtrar aquella guardia endeble que tenía la colombiana con la mano derecha de apertura abrió la llave y se dispuso a hacer una combinación feroz letal para terminar todas las acciones de su defensa número 5 de la Organización Mundial de Boxeo aquí esta noche en General Villegas y termina el año como lo pedía ella aquella vez que hablamos en Montehermoso dijo quiero hacer 6 combates en el año y los hizo combatió con Karina Moreno con Romina Alcántara con Yesenia Martínez Castrejón en el Luna Park con Daniela Bermúdez la chica de Rosario y en su última presentación frente a Susana Warner en Puerto Rico esta oportunidad cierra el año de una manera impecable Jessica Mott mostrando que es la mejor representante del boxeo argentino estimado Parucho que usted esta categoría la conoce mucho aunque no peleó nunca pero está muy cerca de la suya la mosca y super mosca que fue donde reinó durante tanto tiempo sin duda sin duda Walter que es así en realidad veíamos y preguntamos que si había ranking y preguntamos que había una diferencia abismal en cantidad de golpes en cantidad de una predisposición enorme hacia una chica que entendemos que ni respeto tiene por la gente quien se acaba de bajar del ring siquiera para saludar y ser coronada la auténtica campeona entonces estas cosas seguramente que al boxeo no le hacen bien le hacen daño el próximo viernes vamos a estar en la arena en Maipú en Mendoza en el casino Resor atendió atención Leo Leda prepará todo muñeco todo bien preparadito Erika Faria defiende el título del mundo el fallo oficial de la pelea con Fernando Cisarello ya está Jorge Molina con los cinturones para Jessica Bob de la pelea ganadora por nocao en el minuto 52 del segundo round y retiene el título mundial OMB en la categoría mini mosca Jessica Yolanda Bob Jessica Yolanda Bob la Tutti para todo el mundo a la campeona el segundo año magnífico brillante en el 2012 en el futuro se vislumbra su choque frente a Susi Kendi Kian para ver quién es la mejor de todas le levanta el brazo Jorge Basile la sonrisa la alegría de la Tutti en general Villegas Santuriano completo se lo ofrece al público carismática simpática que va evolucionando pelea tras pelea la campeona del mundo paseándose por el cuadrilátero ya se viene el pumito Olmedo esta es la definición una seguidilla de golpes derechas a izquierdas y el gancho abajo de izquierda para liquidar el pleito doble gancho algo que no suelen repetir los boxeadores insistir cuando entran golpes repetidamente aplicarlos nuevamente Walter vamos a la pausa usted pedía el knockout de Olmedo pero vino antes el de Bob y ahora vino Olmedo con Monterrosa el colombiano se está terminando el 2011 de la mejor manera para Argentina pausa y ya venimos